¡Pues puya! Este es un dinosaurio Que garrobo más cholo Como que es cocodrilo, se ve en la rama Ese garrobo es grande, incluso más grande que el que agarramos ahora Pero bueno amigos Pero ya casi nos vamos, mira Mira Vamos a hacer un acercamiento No se distorsione tanto Ahí está, mira Para que vean que no miento Ese animal está grandísimo Pero no pierda